En el Senado de la República se llevó a cabo la presentación del libro Crisálidas, Poesía del Encierro, una compilación de textos de 51 mujeres de todo el mundo que a través de la poesía narran sus experiencias durante el encierro provocado por la pandemia del COVID-19. La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, consideró que esta obra es una oportunidad para reflexionar sobre las costumbres y los retos que tuvieron que enfrentar millones de personas que trataban de encontrar la manera de sortear los retos que representaba una enfermedad que ponía en riesgo la vida. La escritora Ana Carrera, autora de los textos Residón y Jacarandas, agradeció el esfuerzo realizado por Gisela Franco, ya que al editar el libro Crisálidas, traspasó fronteras y dio voz a muchas personas que estaban encerradas con una celebración de la palabra. A su vez, la escritora de Chihuahua, Eugenia Naborski, narró parte de los textos y mencionó que a tres años de la pandemia pareciera como si se tratara de una ficción, pero la muerte de millones de personas nos sigue recordando que esto fue real.